Olé, olé Olé, olé Olé, mujer y la tera Olé, olé Olé, olé ¡Saltándolo! Tú me enseñas a Cirilo Tú me enseñas a Cirilo Tú me enseñas a Cirilo Tú me enseñas a Enamorar Tú me enseñas a Cirilo Tú me enseñas a Enamorar Tú me enseñas a Cirilo Tú me enseñas a Enamorar Y ahora, la canción que sale ahora, se jodió mi abuelo, hace tiempo, pico ya, música en vivo, esto no es pica, ni literia, la hoja, este música en vivo. Pero se jodió mi abuelo, hace amor con mi abuelo, tomando chela, tomando basato, hace amor con mi abuelo, comiendo bollada, comiendo surí. ¡Saltando! 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 Fijo yo, Asalto. ¡Hazabuare que Dios! Con la chela arriba, Marina. Correcto. Y hace amor no me abuelo, hace amor no me abuelo. Hay de la palabra, hay de la medicina. Hay de la cama, hace amor no me amuelo, hay de la suma, ahí de la comida, tomando basato, hay de la comida, tomando bollada, yedla, yedla. Comiendo tacacho, comiendo ceitura, ponelo lai, le lo lai, ponelo lai, le lo lai, ponelo lai, le lo lai. Comiendo tacacho, comiendo ceitura, ponelo lai, ponelo lai, le lo lai. Y que viva la promoción de Viva No hay aplausos para la promoción